¿Qué tal juego amigos? Estoy aquí con nuestro nuevo amigo Jorge Chávez que se ganó uno de los top wheels de edición especial de la décima convención y nos va a hacer un box. Claro. ¿Vale? Les voy a mostrar un poquito de qué trata esta pieza. Esta pieza es conmemorativa de la décima convención de Hot Wheels y lo que me gusta mucho de ella es que este año nos tomaron en consideración como los grandes eventos de Estados Unidos. Nos dieron esta basecita de su capelo y podemos observar que tiene unos detalles muy bonitos de topografía, tanto en la parte trasera como en la parte superior y esas llantitas que le quedan muy bonitas. Realmente creo que es la primera pieza que realmente nos dan a un nivel lo suficientemente bueno como para estar al nivel de las convenciones de Estados Unidos y pues quiero agradecerles mucho esta oportunidad porque esta es una pieza que yo realmente valoro mucho, me gusta mucho y pues la oportunidad de conocerlos y de convivir un poquito con ustedes también es muy grata. Pues creo que sería todo y de verdad se los agradezco muchísimo. Muchas, muchas gracias. Ahí me están ayudando con la cámara. Muchas gracias por venir Jorge. Gracias a los polémicos que participaron. Aquí están, todavía queda otro coche de Hot Wheels de la décima convención que vamos a regalar, así que estén muy a decir al pendiente. Y nosotros seguimos aquí en la Mole Comic Con, desde el World Trade Center de la Ciudad de México. Bye, bye. Mucha suerte. Muchas gracias.